Yo estaba para escuchar tu palabra, tu palabra, tu palabra de amor. Tu palabra, tu palabra, tu palabra de amor, a mí me gusta escuchar tu palabra, tu palabra, tu palabra de amor. Tu palabra, tu palabra, tu palabra de amor. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. No te tomes descanso en la lucha, sé testigo en el reino de Dios. Sigue siendo ese trigo que muere para ser una espiga mejor. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. ¿Cómo le cantaré al Señor? Cómo le cantaré, cómo le cantaré al Señor, hombre del barro sol. Él está en los montes y en el mar. Él está en los montes y en el mar. Él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad. Cómo le cantaré, cómo le cantaré al Señor, hombre del barro sol. Cómo le cantaré, cómo le cantaré al Señor, hombre del barro sol. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el 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 corazón. Transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el 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 corazón. Gracias Fue una palabra nos cambie el corazón. Señor, dichoso el que guardando sus preceptos le busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Señora, ¿a quién iremos? Señora, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Señora, ¿a quién iremos? Señora, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nos das tu palabra, la vida palpita tanto. Que el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. Que el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. Tu palabra es querendona, suave y dulce como miel. Nos toca y nos enamora y nos hace un pueblo fiel. Tu palabra es querendona, suave y dulce como miel. Nos toca y nos enamora y nos hace un pueblo fiel. Abre mi oído, Señor, para poderte escuchar. Abre mi oído, Señor, para poderte escuchar. Abre mi oído, Señor, para poderte adorar.